Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Aguilar Roja presentamos los deportes en 90 minutos desde casa. La Federación Colombiana de Ciclismo está esperando el resultado del protocolo que le presentaron al gobierno para comenzar a trabajar. En el protocolo la federación solicita vías especiales y acatará todas las normas de bioseguridad. Al apoyo que nos den los alcaldes y gobernadores unas vías especiales donde no haya público, donde no tenga contacto con la población. La federación ayudó económicamente a las 27 ligas del país y espera de mil deportes, créditos bancarios. Al deporte asociado con los créditos del Banco Agrario, esto es muy bueno, sobre todo los equipos de marca de nuestro país en el ciclismo pueden acceder a estos créditos blandos. La UCI avaló reprogramar la Copa Internacional de Pista de Cali para finales de año. El torneo internacional de pistas C1 y C2 que está en el mes de junio pasaría a diciembre y noviembre, dos fechas que hemos entregado. La Federación de Ciclismo espera que la vuelta a Colombia se corra en octubre o noviembre.